Hola, muy buenas tardes, buenas tardes a todos por acá por Facebook en vivo y buenas tardes por Periscope. Son las 19 horas con 10 minutos y pues bueno, ahora sí el día, la información ha estado grave, muy grave. Tenemos varias cosas, mujeres desaparecidas, el caso de una chica que no quisieron ni siquiera tomarle la denuncia a su mamá. Ahorita me acaban de compartir otra chica que estaba desaparecida. Ahorita vamos a darles los nombres, ya están por ahí, publicadas tanto en Twitter como en Facebook. Y también vamos a platicar con una chica, una chica que está saliendo, está pasando por este trance de una relación nada sana. Y pues ella quiere compartirnos su historia, su momento, el porqué, quiere esta entrevista porque cree necesario hacernos saber y que todos aquellos y todas aquellas que hemos pasado por una relación de este tipo sabemos lo difícil que es salir de ella. Y algunas personas no. Y optamos por juzgar, por decir, eres una pendeja, ¿por qué no lo dejas? ¿por qué no esto? ¿por qué no aquello? Eres una tonta, babosa, codependiente, dependiente. ¿Qué pasó? Se cortó. ¿Se cortó? Sí. Bueno, vamos, ahorita regresamos allá a Periscope, pero mientras tal, ¿por qué se cortó? ¿qué pasó? ¿qué te indica? Gracias. ¿Ya regresamos? Bueno, yo sigo por acá. Y bueno, vamos a hacerle esta entrevista para que ustedes la conozcan, para que ustedes sepan, desde la vista, desde la vida de una chica de 17 años, cómo se ve todo esto, todo lo que deja una relación de este tipo y que finalmente nos marca, nos marca como mujeres, nos marca como personas y nos hace crecer si nosotros queremos que así sea. Pero bueno, rápidamente vamos al Feminicidio Emergencia Nacional, 10 de agosto, y ayer llevábamos 1119, sí, ¿verdad, colaborador? Hoy llevamos 1125. Grave. Feminicidio Emergencia Nacional, 10 de agosto, ejecutan abalazos a mujeres en praderas de Costa Azul, feminicidio 51 en Guerrero, y alrededor de las 10.30 horas del jueves, fue reportada a las autoridades una persona sin vida en la calle Montes Urales, de praderas de Costa Azul, afuera de la casa de materiales sin razón social. No dice mucho más, solo que es un cuerpo de aproximadamente entre 30 y 35 años de edad, no dice cómo iba vestida, nada. Y ella fue trasladada al servicio médico forense. Y pues bueno, esto lo tomamos de rednoticias.com y hay ya una mujer sin vida, Feminicidio 10, en Querétaro. Ayer fue descubierto el cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 45 años de edad en el interior del departamento C de un domicilio en calle Mármol, Colonia El Pedregal, zona oriente de la ciudad. Conociéndose que presentaba un fuerte golpe en la cabeza de la hallazgo, se notificó a Seguridad Pública Municipal, pues quienes llegaron al lugar y obviamente la chica ya estaba, ya había fallecido. Ella tiene aproximadamente 45 años de edad. Y esto fue en San Juan del Río, en Querétaro. Y lo tomamos de www.elsoldesanjuandelrio.com.mx Y Feminicidio en Wixla, Wixla, Lisette, una joven de 21 años de edad. Feminicidio 32 en Chiapas. En menos de 48 horas han asesinado 3 mujeres en el estado de Chiapas. Y bueno, ahí está para lo que sirven sus alertas de género. Para nada, absolutamente para nada. Para engordar los bolsillos de alguien, nada más. Y pues bueno, rápidamente les comentamos cuántas asesinadas más debe haber en Chiapas para que las autoridades asuman la responsabilidad que les corresponde. En el ejercicio de sus funciones, cuántas más debe de haber en el país para que las autoridades tomen su responsabilidad y hagan lo que tienen que hacer referente a lo que está pasando en el tema del feminicidio en México. El cuerpo de Lisette, una joven de 21 años, fue tirado en la carretera, la ataron, violaron y extrangularon. El día de ayer se reportó por este medio de comunicación el feminicidio de una joven de 16 años de edad en el municipio de Cochingo, Chiapas. Y a escasos nueve meses de haber declarado la alerta de género, en el estado parece no estar dando resultados. No dan resultados, o sea, hasta que no lo vamos a entender. Hasta que de verdad se sienten a hacer lo que tienen que hacer, a implementar realmente lo que se tiene que implementar en las alertas de violencia de género, que ni siquiera tienen una idea de cómo hacerlo. No tienen capacitada a la gente ni a nivel para sensibilizarlos. No están capacitados, no son gente sensible, ni los ministerios públicos. Ahorita les voy a comentar lo de la chica que les decía del Estado de México. Estado de México, que bueno, no quieren tomar denuncias, las mujeres la verdad se las pasan por el arco de triunfo las alertas de género y simple y sencillamente esta gente, lo que menos les interesa o lo que menos les importa arreglar y buscar es solucionar el tema del feminicidio, de la violencia que está dándose cada vez más fuerte en todos los sentidos, pero obviamente nosotros enfocados al tema de la violencia de género, del feminicidio, de las desapariciones, pues estamos viendo que en efecto no hay absolutamente el mínimo interés de las autoridades de hacer algo. Esto lo tomamos de VocesFeministas.com y en Ocos, Ocos o Coautla, se da el tercer feminicidio en menos de 48 horas en Chiapas. Feminicidio 33, una mujer de aproximadamente 60 años de edad fue hallada asesinada con señas de tortura y posible violación en un paraje del municipio de Ocos o Coautla. El hallazgo fue reportado por personas que encontraron a la mujer tendida boca arriba con el rostro ensangretado entre matorrales de un camino de extravío entre la comunidad Pluma de Oro y 15 de septiembre de aquella localidad. El cuerpo fue identificado como rosa de 60 años y autoridades locales se presentaron en el lugar para realizar las primeras diligencias. Esto lo tomamos también de VocesFeministas.com y a una mujer policía de Huejotzingo la mató, la asesinó, diría yo, su expareja a balazos. Ella era una policía, es para nosotros el feminicidio 75 en Puebla, y pues bueno, la policía Sofía Baltazar Salas, de 22 años de edad, fue baleada dentro de las instalaciones de la comandancia municipal de Huejotzingo por el excomandante Mario Enrique L.A., de 33 años de edad, quien era su pareja sentimental. El director de seguridad pública municipal Héctor Velasco Pérez confirmó que se trató de un crimen pasional. O sea, bueno, es un feminicidio. Punto. ¿Y por qué lo hizo? Porque pudo. Se metió hasta la comandancia y ahí enfrente de medio mundo la mató, o sea, la asesinó. ¿Por qué? Porque puede. Por eso lo hizo. La balacera fue reportada, balacera, no fue balacera, la asesinó, se metió a asesinarla, no hubo una balacera, no hubo intercambio de balas. El tipo llegó y la mató. Fue reportada el miércoles 9 de agosto por vecinos del primer cuadro de Huejotzingo, quienes escucharon los disparos. Inicialmente se pensó que se trataba de una fuga de reos hasta que se confirmó que las detonaciones ocurrieron en la comandancia municipal. Así de grave, así de descarados, así de poca... Ay, colaborador, ya me empecé a enojar. Es que es increíble que se metan a una comandancia, asesinar un tipo que fue excomandante, asesinar a su esposa, que es policía, en una comandancia municipal. Esto es increíble, de verdad, hasta ahí ya estamos llegando. El nivel ya es muy, pues muy descarado, ya cínico, ya es una situación muy grave. Bueno, al rato les comparto la foto de este sujeto. La Fiscalía General del Estado investiga los hechos como un feminicidio, ya que las primeras versiones señalan un crimen pasional, o sea, y que el atacante formó parte del cuerpo policíaco municipal con un cargo de alto rango. Aunque en redes sociales circularon fotografías del presunto asesino, hasta el momento su identidad no ha sido revelada. Esto lo tomamos de periódico central.mx y a Aida Hermía Muñoz la estrangularon dentro de una casa, de su casa en Puebla, Femicidio 76, en el Estado de Puebla. Ahorita arreglo ese errorcito que tiene ahí. Aida Hermía Muñoz murió estrangulada el pasado 8 de agosto tras un asalto ocurrido en el interior de su domicilio en la colonia de insurgentes, chulavista. Ella tenía 60 años y había muerto tras un infarto provocado después de él. Y pues bueno, esto lo tomamos también de periódico central.mx y ese sería el feminicidio 76 en Puebla. Nuestro feminicidio 1125 en lo que va del año. 1125 en lo que va del año. Y pues bueno, fíjense, ahora no tenemos mucha gente viéndonos por acá, no sé cómo estemos allá, pero les voy a contar rapidísimo. Acabamos de compartir la foto de Miriam Salazar Martínez, quien iba rumbo de su trabajo hacia Taxqueña a las 8 de la mañana. Esto en la Ciudad de México. estuvo de abril a junio en Casa de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de México por violencia intrafamiliar y el día de hoy está desaparecida. Miriam Salazar Martínez, por favor chequen, compartan, no nada más le den me gusta, muchas gracias por darle me gusta a todo lo que compartimos, pero no nada más le den me gusta, compartan la información. Es muy grave lo que está pasando, de verdad, es muy muy grave y no nos estamos dando cuenta de que el feminicidio, la desaparición antecede a un feminicidio. Tampoco eso queremos ver, tampoco eso queremos realmente voltear a ver y eso es grave, eso es muy grave. Y bueno, Wendy Lisette García Estrada tuvo una discusión con su pareja, el padre de sus dos pequeños hijos, y ¿qué creen que pasó? Que desapareció. Hasta un mes después, el sujeto, el marido, reporta la desaparición a los familiares de Wendy. El día de hoy, nada se sabe de su paradero, también ya la compartimos por acá por Facebook, al ratito la compartimos allá en Twitter, ahí en Siguiendo Tus Huellas, por ahí debe de estar también, ahí en arroba ese, ese, tus huellas, si mal no recuerdo, ahí ella debe de ya detenerlo, lo vamos a compartir. Y pues bueno, esto es grave, ya contactamos con la mamá de esta chica, ahí vamos a platicar con ella el lunes, el próximo lunes, para que ella misma haga la denuncia pública de lo que pasó, de lo que creen que pasó hasta apenas hace un mes, el sujeto, perdón, hace unos días el sujeto les reportó que tenía un mes desaparecida. Eso no es coherente. Y pues bueno, también compartimos, es algo penoso, pero necesario, dice aquí una chica que está golpeada. Este tipo de cosas, pues son vergonzantes en efecto compartirlas, pero ella está denunciando a Rommel Sergio Aguilar Aguilar, como un hombre agresivo y posesivo, ya que el día de ayer este sujeto la agredió, física y emocionalmente, es pareja de ella, y también golpeó a su pequeño. Él ya está en manos del Ministerio Público, esperando que se actúe conforme a derecho, hay que hacerlo viral para localizarlo. Bueno, ya está en manos del Ministerio Público la denuncia, me imagino, y pues bueno, ya por acá están compartiéndolo, y alguien por acá pone que el sujeto se llama, se dedica a la psicología, como ven, me recuerdo un caso, muy conocido para mí. Y de ahí les va, Erándita Mara Bavera Vargas, está desaparecida desde el 8 de agosto de 2017. Ya también estuve compartiendo los datos de esta chiquita, ella desapareció desde el martes 8 de agosto de 2017, tiene 23 años, y desapareció en San José el Vidrio, se dirigía a San Pedro, en Nicolás Romero, Estado de México. En la agencia del Ministerio Público le dijeron a su mamá, la señora Gloria, que también ya platicamos con ella, que no le podían poner la denuncia hasta después de 72 horas. Discúlpeme que haga esa voz, pero así me los imagino. Y no, no tienen, porque o sea, no sé si no saben, es lo que les digo, referente al tema de la vista de género, ¿cómo es posible que no le pongan la denuncia? Es absurdo, esto ya no se da, ya se la retuitea ahí al fiscal Alejandro Gómez, para ver si le interesa y pues nos ayuda ahí a trabajar. Y pues bueno, les sigo comentando, hasta el día de hoy no se sabe nada, acabo de hablar hace un rato con su mamá, ella viste blusa negra, mayo negro, suéter largo, blanco de esos que se están usando ahorita, así abierto, blanco con negro, tenía unos tenis blancos, mide 1.60, es de tez blanca, cabello negro y tiene dos tatuajes. Su mamá me decía que el de la mano derecha es como unas codornices, aves me imagino, volando, y está en su mano derecha, lo último que se sabe es que un sujeto la iba siguiendo. Si saben algo, por lo pronto en lo que estas pinches autoridades hacen su trabajo, así lo puse, discúlpeme, comunicarse al número, ahí está ya el número, tanto en Twitter como en Facebook lo compartí, en lo que hacen su trabajo, con la señora Gloria, llámenle por favor, no nada más le den me gusta, compartan la información, por favor, por favor. Es importante que lo hagamos, que nos hagamos, pues como lo decía ayer la misma Sandra, si no lo hacemos nosotros, pues nadie lo va a hacer, y se lo dije a su mamá, de esta chica. Si ella no la busca, nadie la va a buscar. Recuerden, sigue desaparecida también Nancy. Ahorita voy a buscar su ficha. Nancy Ríos, Nancy Ríos. García está desaparecida, ya va a ser un año de esta desaparición, vamos a ir a ver a su mamá seguramente para hacer algo. Referente a esta desaparición que ya va a cumplir un año, ella desapareció en Ecatepec, no fue en la Ciudad de México. Se había dicho porque el marido dijo que había ido ella a la Ciudad de México, sin embargo, ella nunca, en ningún momento salió de su casa, entonces está desaparecida en Ecatepec. Y desde hace casi un año no se sabe nada absolutamente de Nancy Ríos, también sigue desaparecida la pequeña Scarlett. Y pues bueno, vamos rápidamente a llamarle a esta chica, Dul. Ahorita vamos a ver si ella quiere que digamos su nombre completo, ella va a determinarlo. Hola, Dulce, ya estamos al aire. Buenas tardes, ¿cómo estás? Ah, buenas tardes. A ver, platícanos, Dul. Para ti era importante y para nosotros también que nos platicaras ¿cómo es que estás saliendo de esta relación destructiva? Platícanos qué ha pasado, desde cuándo el micrófono es tuyo. Mira, te puedo decir que estoy saliendo de una relación muy, muy destructiva, pero no destructiva, en una relación tan destructiva que me destruía a mí misma, lo destruía a él y dejaba que él me destruyera a mí. Físicamente, emocionalmente, psicológicamente y de todas las maneras posibles. Y ahora que ya terminé esa relación, realmente estoy conociendo un mundo maravilloso, con gente increíble, gente llena de luz, de amor, de alegría. Estoy haciendo las paces con mi pasado. Estoy realmente tratando de vivir la vida como una bendición y tratando de entender que lo que pasó tiene un propósito, tiene un motivo. Y no solamente para mí, para mi enseñanza, sino una enseñanza que le puedo dar a muchísimas mujeres, a muchísimos hombres, a muchísima gente que también está viviendo cosas iguales, o van a vivir, o gente que está mal. Y compartirles esa sabiduría, ese amor, ese amor que tengo para dar, que realmente es muy bonito darlo. ¿Por qué tenemos esta tendencia a juzgar a una mujer que se encuentra atrapada en una relación así? ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos la tendencia... ...de juzgar a una mujer que se encuentra atrapada en una relación así? No es fácil juzgar. Es muy, muy fácil juzgar. Siempre va a ser súper fácil juzgar. Pero nunca es fácil ponerte en el papel de esa persona. Y nunca es fácil poder decirle a esa persona, oye, ¿cómo te sientes? ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? Y es súper fácil también poderle decir a una persona, ¿sabes qué? Déjalo. ¿Sabes qué? Hay mejores personas, hay más hombres. O lo que a mí me dijo inclusive mi madre, es que eres una robona. Y ahorita estoy entendiendo que no soy una robona, soy una mujer dependiente a una relación destructiva y tóxica para mí. Más bien, fui una mujer dependiente. Y siempre es muy, muy fácil juzgar, pero nunca es fácil ponerte en el papel. Cuando no entendemos que esto nos puede pasar a cualquiera. Seas hombre, seas mujer, puedes tener una relación destructiva. A veces ni siquiera te das cuenta, porque creemos que una relación destructiva es donde ya hay golpes. Pero no, también hay maltrato psicológico, hay maltrato económico, hay millones de maltrato. Hay millones de formas de herir a una persona intencionalmente. Y muchas veces esas formas duren muchísimo más que un golpe. Y te lo puedo decir yo, a mí nunca me dolieron tanto los golpes de esta persona como sus acciones o cosas que me interé después de un tiempo. Nunca, nunca me dolió tanto algo como las acciones que estuvo para conmigo. O como esas ganas de despide, de venganza, de que me dijera, ¿sabes qué? Tú eres lo peor que me ha pasado en la vida. Tú has destruido mi vida. Y ahora, pues, estar entendiendo y trabajar con eso de que no, no eres una persona destructiva. No. Simplemente eres una mujer que fue dependiente. Y la dependencia le puede pasar a cualquiera. Porque vivimos en una sociedad donde entendemos que el amor es estar apegado a tu pareja. Donde entendemos que el amor todo lo puede. Que el amor es sufrir. Es sufrir. Que el amor es miedo. Que el amor es entregarse por completo. El amor no es eso. El amor es compartir. El amor es vivir con una persona cosas que son bonitas. El amor es libertad. Hermosa, ¿cuántos años tienes? Tengo 17 años. Cumplo 18 en diciembre. ¿Qué le quieres decir a los jóvenes? Diez y... Jóvenes, o sea, eres... Prácticamente podría ser mi hija o mi nieta, ¿no? Si mi nieta también. Pero es importante, Dul, que nos estés compartiendo esto. Una jovencita. Una jovencita que regularmente a la edad que tú tienes nos cuesta trabajo entender todo esto que acabas de platicarnos. ¿Qué le dirías a los jóvenes? ¿Qué le dirías a los jóvenes de mi edad? Sobre todo a las jóvenes de mi edad. que no por... que te enseñaron que los príncipes azules existen, que el amor todo lo puede, tiene que ser cierto. Muchas veces vas a toparte con gente que trae un disfraz de buenas, que trae un disfraz de gente que te va a llenar, que te va a compartir, y realmente termina haciendo todo lo contrario. Les diría a los jóvenes que entendieran que el amor no es estar apegado, que el amor no todo lo puede. Y sobre todo les diría que... que no es justo para nadie estar en una relación donde te dañas y dañas. Somos demasiado buenos para eso. Tenemos una vida entera por delante. Y hay cosas maravillosas detrás de... de esa ilusión que la desplazas con amor. Que no es amor, que los golpes no son amor, que los gritos no son amor, que las manipulaciones no son amor. Y que el amor solamente se lo puedes dar tú. Así es. Y compartirlo con los demás. No esperes a que una persona venga a darte el amor que quieres recibir, porque nunca lo vas a encontrar. No esperes a conocer una persona que llene tu vacío, porque no existe. Tú eres el único dueño de tu vida y la única persona que puede compartir y decidir y sentir sobre sí misma. y hacerse responsable sobre sí mismo. Creo que eso es lo que yo le diría a las mujeres, a las personas, a la gente de mi edad. Hermosa, yo te agradezco mucho. Vamos a seguir pendientes, obviamente, de este proceso. Te felicito. Y pues bueno, la historia... la historia es larga. y te... bueno, le comento al público, cuando tú llegaste a mi vida, llegaste porque estabas desaparecida. Sí. Y afortunadamente te rescataste tú misma y te está costando trabajo y duele y de repente llora uno y de repente se pone triste y de repente feliz, pero te felicito, Dul. Muchas gracias, Frida. Te mando un abrazo y muchas gracias a ti por tu experiencia. Gracias a ti, Frida, por apoyarme tanto. Te quiero muchísimo. Y yo a ti, mi niña preciosa. Te mando un abrazo. Cuídate mucho. Igual, Frida. Te quiero. Y yo a ti, nena. Gracias. Bye. Bye. Pues ese es un testimonio de vida. Eso es rescatar, eso es salvar, eso es prevenir. Esta chiquita, cuando nosotros la encontramos, como les decía, fue porque su mamá estaba desesperada, lloraba, no la estaba localizable, estaba desaparecida. Fue encontrada en la Ciudad de México y eso porque su mamá se puso a buscarla desesperada y ella me pidió, ayer hablamos, me comentó cómo se sentía y que quería compartir su experiencia. Esto es un testimonio de vida. Esto que acaba usted de oír es un testimonio de vida. Y eso es lo que nosotros queremos. Ya no queremos contarlas, queremos testimonios, testimonios de vida. Y bueno, les comento rapidísimo que tuitee ahí al fiscal Alejandro Gómez, al del Estado de México, con el tema de nuestra chiquita de Erandi, Tamara. Este, y me está preguntando qué agencia municipal. Ahoritita le voy a contestar porque voy a hablarle primero a la mamá para que me diga bien, bien el dato. Y pues bueno, pues reportemos a la autoridad esto que acaba de, que pasó y que lamentablemente no, no, pues no quisieron actuar, ya pasaron desde, ¿cuántas son? Tres y media de la tarde, fue la última vez que la mamá la vio, el ocho de agosto. es nueve, diez, ya pasaron setenta y dos horas. Tres días exactamente y no hay denuncia. Ahorita voy a contestarle al fiscal, ¿hubo algo por ahí este colaborador? Voy a contestarle al fiscal, voy a hablarle a la mamá de Erandi y a la señora Gloria para que nos comente el nombre de la, el número de la agencia, muchas gracias, arroba la berrinches, ay, tanta gente, no se le dice, quiero, arroba mosh mar trescientos treinta dos, doctor mar dice, ¿cuál país tiene el mejor tamales? ¿el mejor tamales o el mejor tamal? Pues el estado, el México, el Oaxaca, señor, doctor mar, Oaxaca tiene los mejores que yo he comido, los oaxaqueños sobre todo de mole y los verdes son deliciosos, arroba poslameraverdad, arroba jano ribera, arroba taboa alcorta, arroba mauricio delta, arroba s doscientos treinta y uno, arroba paco perez y arroba juanpablo guión vencedor, arroba agustín agustín, arroba angi anice anicefalo, arroba ujule guión bajo oficial dos, arroba jess her, arroba gitano vacilón, arroba jiju, jiju chingamadre, así se llama el arroba, arroba miguel guión 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 ángelo, arroba treliscler, arroba quipreo setenta y ocho, arroba le solana, arroba tali cero cero, tali o o, arroba la. berriches Muchas gracias a quienes nos vieron por Periscope Sigan compartiendo por favor Ahí el video le mando Antes que nada un abrazo enorme A mi queridísima Que se había desaparecido Y me preocupé y la busqué Y la busqué hasta que regresó Ya está bien Alguien me ayudó ahí a tuitear Que no la encontraba Porque ya no se daba a su cuenta De Twitter Pero ya afortunadamente regresó Le hice saber mi preocupación Porque de verdad aunque no nos demos cuenta Yo no la conozco Ella vive, no sé, fuera del país Pero aunque no nos demos cuenta Sí hacemos falta Sí se nota nuestra presencia Y pues bueno yo cuando mis amistades Con quien interactúo constantemente No las veo activas un ratito Pues empiezo a preguntar Y qué bueno que ya regresaste Hilda Un abrazo enorme para ti Preciosa, gracias Y ya nos vamos por Periscope Nos vemos tal vez Les voy a comentar rapidísimo El itinerario Ah, nos falta recordar Nuestra niñita en las calcetitas rojas Por favor Recuerden fue violada Y asesinada a golpes En Netsahualcoyotl el pasado mes Es de marzo del 2017 Y esta chiquita fue dejada únicamente con sus calcetitas rojas Nuestra blusa Su blusita, perdón, de manga larga Color verde agua Su pantaloncito blanco Tipo pants Dejado a un lado de su cuerpecito Sus calcetitos amarillos Vestía botitas negras De tela Y su cabecita estaba sobre una cobija De bebé Ojalá De verdad logremos encontrar a esta nena Saber quién era más bien Y pues Alguien hace falta No puede ser que una niña desaparezca La encuentren Cuatro o cinco años La encuentren violada Asesinada Y nadie reclame Algo Algo tenemos que hacer Algo tenemos que sensibilizar Y también recuerden que mañana vamos a estar en el Museo Memoria y Tolerancia Con una ponencia por ahí Referente a la normalización Nos invitó el licenciado Jorge Jiménez Para estar como ponentes Vamos a estar ahí A las doce y media Es si mal no Si es de doce y media a dos y media Y vamos a hablar un poquito de esta normalización Sobre todo en los medios de comunicación Y también en La sociedad Nos vemos mañana Quien pueda ir Y si no A ver si hacemos un Periscope Aquí que el colaborador se ponga a trabajar Y haga un Periscope Un ratito del evento Y también les compartimos por acá en Facebook Aparte Un videito Nos vemos hasta el lunes Chao Gracias Y por acá por Facebook En vivo Yo le agradezco infinitamente A cada una de las personas que estuvieron con nosotros Sobre todo Sobre todo Adulce Que se atrevió Una chica de 17 años O sea es una niña Que se atrevió a decir Y de verdad no tiene ni idea de cómo le ha costado trabajo Salir adelante a esta pequeña A su mamá Tenerle paciencia Y esto es lo que yo les decía ahorita Estos son testimonios que queremos Testimonios de vida Niñas que puedan Que podamos rescatar Y queremos rescatar A lo más que se puedan Ya no queremos contar más mujeres Asesinadas Y pues bueno Yo agradezco muchísimo A Eduardo Ya sabe quién es Buenas noches Buenas noches Titia Chávez Ana Robles Abby Aú Clau Montoya Lidia Isabel Quiroz Emilio Cabrera Shaqueline Villanueva Un abrazo Ya aquí hasta Oaxaca Gracias por estar acá Mariana Abranji Kramer Iliana Banda Dice Gracias por compartir para todos Y esto nos sirve a todos No importa la edad Esto le puede pasar a la edad que sea Así es Gracias Griselda Benítez Chio Espín Dice Gracias Gracias a ustedes por hacer lo posible Y María Luz Terros dice Muy bien por esta jovencita Da gusto escucharla Tan libre Tan madura Tan llena de vida Ojalá y todos los finales fueran así Pues sí María Luz Si vieras De verdad De verdad No saben cómo le ha costado trabajo Salir adelante Y escucharla a mí A mí A mí personalmente Me da mucho gusto Escucharla Tenerla viva Y sobre todo Que ya esté Libre de este tipo Que tanto la lastimó No tiene ni idea De las veces que ha llorado Que me ha llamado Que hemos hablado Que se desespera Cuánto tiempo va a durar esto Frida Y ahí va Ahí la lleva Y yo la felicito Ella es Una guerrera Es una luchadora Es una sobreviviente De toda esta violencia Que se vive Desde el noviazgo Gracias Gracias a ustedes Leina Romero Avilés Dice Saludos Saludos Sí mil mil gracias Siempre por estar acá Y Liana dice Queremos testimonios Ni una más Mariana Abram Dice No encuentran A la familia De la niñita De Calcetitas Rojas Tal vez su familia Haya muerto también Pues sí tal vez Margarita Bernal Un abrazo Gracias Sonia Estrada Ríos Que con Sonia vamos a hablar Recuerden Ya comentamos también El caso de Su hija Talía Vázquez Bienvenida Queridísima amiga Talía Liliana Martínez Se unió Y recuerden Que tenemos Muchas mujeres desaparecidas Estamos tomando Su tiempo Y su valiosísimo Espacio Para que nos ayuden A compartirla Compartan las fotos No le den me gusta Compártanlo Compártanlo Mientras más Lo compartamos Les aseguro Que podemos hacer cosas Como lo que se ha hecho Con el tema De ubicar A los presuntos Responsables De De los feminicidios Que Que pues nosotros Tenemos a nuestro alcance Hace rato me comentaba Alguien En En Facebook Me decía Que por qué no hablo De todas las demás Y yo quisiera hablar De todas De todas De todas De todas De todas De las 1125 Que tenemos hasta ahorita Lamentablemente No tengo contacto Con las familias No sé Y si usted lo tiene Recuerde acercarla A nosotros Aquí estamos Y vamos a hacer Lo que tengamos que hacer Para seguir visualizando Lo que pasa Para intentar rescatarlas Bien Sanas Ayudar Nosotros A que esto sea posible A que ellas regresen A sus casas Y ahorita Me voy a comunicar Con la mamá De la De Erándita Mara Para darle el dato Correcto Al fiscal Y que pues por ahí Nos ayude también A hacer su chamba Ya nos vamos Muchas muchas gracias También Yolapsos 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 Besos Me imagino Nancy Gladys Bursiaga Hernández Madis Santillán Guadalupe Ludivina Pérez Richard Rodríguez Ángela Lucía Llamas Miriam Arisbet Berenais Mock Alberto Benítez Abril Cruz Jaime García Pérez Luna Lambert Margarita Bernal Belengan Noral Cíñega Apati Aguilar Yasmin Álvarez Satán Maldonado Leticia Jiménez Tellez Alán Sigladys Bursiaga Amadis Santillán Guadalupe Arisha Rodríguez Bueno pues creo que ya les dije A todos Muchas gracias Por haber estado Hoy con nosotros Nos vemos el lunes Prometo no Darles lata El fin de semana A menos De que sea Absolutamente Necesario Ya nos vamos Y recuerden Recuerden No las dejen Invisibles Y siempre que puedan Ayudar a alguien En estos foquitos rojos Que ya hablamos esta semana Háganlo Vale la pena Escucharlas así Libres Contentas Y sobre todo Vivas Hasta mañana Chao Ah no es cierto El lunes Chao Buen fin de semana